Aquí ando con el orejón, en su viajecito, en su paseo larguito, fuimos hasta allá, hasta Chapulte Trepo, ahora trae nuevo look, pero la señora ya no le terminó de cortar bien las patas porque ya no se dejaba el güey, entonces quedó ahí medio trasquiladón, y dije mira después regresamos y ya lo terminamos, lo que me orgía era pues un buen baño, quitarle un poco de pelo y porque después le vuelve a crecer como todo, y bueno miren ya está, como platiqué con el señor de Tláhuac, ya están las flores de Día de Muertos, del Cimpasúchil, todo paseo de la reforma lo adornan así, muy chido, en diciembre le ponen flores de Nochebuena, ahorita son las de Día de Muertos y aquí se hace un desfile bien bonito, si usted tiene oportunidad, ay mira ya están los alebrijes Jackson, nos vamos a ver, aquí hay cosas bien bonitas para hacer aquí en la Ciudad de México, les invito a que vengan a conocer esta ciudad, si no la conocen, es un buen destino, además pues es el de los pocos lugares seguros que quedan de este país, si hay asaltos, hay rateros, hay delitos como en todas las ciudades, pero hasta donde yo sé, esta ciudad todavía no está controlada por los malandros, si hay raterillos como les digo, pero pues aquí la gente todavía más o menos anda en Santa Paz, tal vez sea la única ciudad o la última ciudad del país que no ha sido tomada por los malandros, miren les voy a dar un pequeño tour aquí de los alebrijes, vente Jackson, para que vean cómo están muy padres esas artesanías o ese tipo de esculturas, seis meses es lo que pueden tardar para hacer cada obra monumental, hay de todos lados, viene gente desde Chimalhuacán, de diferentes marcas que patrocinan, empresas que pagan su alebrije y es algo muy bonito, al final yo no sé qué hacen con ellos, porque luego llueve y se dañan, pero si no llueve no sé si uno los puede comprar, miren se llama Pepe Pez del Mar, Benito Fuchan, Mauricio Mercado y compañía Artesanos, patrocinado por Acuario Michín. Los alebrijes según sé, son obras del sueño de un chilango, que él lo soñó, no tienen forma, no tienen reglas, es algo como ahora sí que de ensueño, son dragones con alas, no tienen ninguna regla, o sea, los alebrijes según son productos de los sueños, así que puedes ver cualquier tipo de forma, de animal, de creación, que uno se saca de onda y están muy bonitos, miren este, Colegio Pierre Fauré. Para llevar uno de estos para Estados Unidos, yo le decía a Leonor, que si pudiera se llevar uno de estos para su restaurancito de los tres vaqueros, imagínense cuánta gente se tomaría fotos, sería algo muy chido, ¿no?, que llevaran su propio alebrije o para la mexicana número 10, que la señora Odile tiene todo muy mexicano allá en su restaurante. Miren, este es de África, ¿saben por qué pienso que es de África? En honor a todas las personas africanas y afrodescendientes en México, ¿ya ven?, es de los afrodescendientes. Cada uno tiene un simbolismo, una representación, pero yo creo que nos regresamos, Jackson, porque está bien largo el desfile, bueno, la exposición, miren, ahí hay más, nos vamos a la vuelta por acá. Si quieren venir, pues aquí es Paseo de la Reforma, está muy padre, aquí hay, pues, muchos servicios, hay buenos hoteles, miren ahí, qué bonita exposición de ese hotel. Y también le mando un saludo a mis hermanos chiapanecos ahora y a mis paisanos de Guanajuato, que también ya hay un problemón allá también, Chihuahua. Es que quién sabe qué irá a pasar con el país, yo no quisiera ser pesimista, pero no tengo muchas esperanzas de que esto cambie. Pero bueno, tenemos que seguir adelante a pesar de todo. Miren, vamos a mostrarles más alebrijes que toda esta expo desde allá viene. Vente, cachetón. Espérate, cachetón. A ver, vamos a compartir más aquí. Tranquilo, Jackson. Mira, ya hay un chorro, pero vamos a irnos ya hacia, hacia la casa, porque tenemos cosas que hacer. Pero les voy a compartir estos. Nosotros tenemos un Jackson Alebrije que hicieron en Oaxaca, lo hizo Gracida Beto. Creo que ya lo tengo en Tlalpan. Miren, este es prehispánico, de Quetzalcóatl. Francisco Joel Buenaventura. Miguel M. Chable Pérez. Tropa Scout Fénix 333. Colonia de Castores Mapic. Miren, este está bien bonito, este es el que está chido. Espérate, mi Jackson. Este es el chido. Este sí que le invirtieron. Este viene de Yolistlit, Yolilistlit, Guautlán, César Panegas Orduña, creando sueños. Y lo lograron, porque esto es un sueño. Espérate, mi Jackson. Miren, qué cosa tan más extraordinaria. Eso es lo que nos hace diferentes a los mexicanos. Yo pienso que no hay un... Bueno, sí hay, ¿verdad? Porque no puede uno tomarse primeros lugares ni títulos de que soy el mejor en esto. Eso no lo debe de decir uno. Pero yo he tenido la suerte de andar en otros países. Y les digo que yo no conozco un país tan completo como este. O sea, aquí tú vas a Oaxaca y es un país. Te vas a Chihuahua y es otro país. Te vas a La Baja, otro país. Yucatán, otro país. O sea, todos son pequeños países, pequeñas, grandes culturas, dentro de un país que se llama México. Así que les invito a que vengan a Ciudad de México a cotorrear. Vete, Jackson. Donde ando con mi amigo el Jackson. Y a disfrutar aquí de la venta de cosas, de productos. Aquí en Paseo de la Reforma. Y también luego hay eventos aquí en El Ángel también. Miren, ahí viene una pequeña ofrenda. O qué será, es un puesto. Más bien pensé que era. Aquí también ponen puestecitos luego de comida, de artesanías, de guzguería, como dicen. Tal vez un cafecito con un pastelito. Miren. Bueno. Nada más que ya comí. No debo de comer pan. Bueno, ya descubrí también, aprendí en un artículo de la BBC, que el pan, el pan no es malo como la gente lo satanizó. Porque los seres humanos, la relación que tienen con el pan y con el alcohol, más o menos son 10.000 años. 10.000 años que tenemos comiendo pan y tomando alcohol, la especie humana. No piensen que eso viene de los españoles para acá, o de la revolución. El ser humano ha evolucionado comiendo pan y tomando alcohol. Entonces, no es malo el pan ni el alcohol. Lo malo es el exceso. Y también leí que lo malo del pan es el pan de pan bimbo, de sabritas, de marinela, de porquerías de esas, de gancitos, y papas fritas, y todo eso. Esa harina, ese pan, es el que engorda a la gente. Pero el pan así, de una panadería fina, de una panadería artesanal, no te hace daño. No engordas. Porque yo como un chorro de pan, ahorita, últimamente, pero pan salado. Y no he subido de peso. Y me aviento mínimo un baguette al día, en la mañana, para empezar. Luego una tortita a mediodía. Y no he subido así de peso. Porque trato de invertir en pan, este, que no sea procesado, como el pan bimbo. Entonces, el pan no es un problema. El problema es comer esas porquerías del Oxxo, esos pan bimbo, esos panes de la, de Soriana, esas cosas ultra, o mega procesadas, es lo que termina engordando a, a los mexicanos, o a los ciudadanos. Bueno, pues les mandamos un saludo, el terrible Jackson y yo, en esta invitación que les hacemos, a que vengan a, CDMX, a disfrutar del buen clima, como les dije, de todavía la, la tranquilidad que todavía se vive en esta ciudad, o cuando menos, en esta, en esta parte de la Ciudad de México. Saludos a todos mis paisanos de, desde Baja California, hasta Chiapas, que están pasando por momentos muy difíciles, pero tenemos que seguir adelante. Nosotros somos mucho más, que los malandros, que esa gente, que anda causando el terror, somos mucho más que eso. Los buenos somos más, nada más que no se nota, porque el bien, es silencioso, y el mal, es, es ruidoso, y es escandaloso. Pero también, atrás de todo eso que pasa, hay historias bonitas, de, gente que sale todos los días, a trabajar, a luchar, a hacer un México mejor. Y no dudo, que habrá servidores públicos, y no dudo, que habrá algunos, poquísimos, así sea uno de todos, pero también debe haber algún político, que le importe a este país. No creo que todos, se estén echados a perder. Habrá alguno, un político, aunque sea, que sí lo haga por, por amor a esta patria, y no solamente por amor al dinero, o por su partido político. A ese, a ese político, a ese servidor, le mando un saludo, y le deseo lo mejor. Muchas gracias, y hasta la próxima.